...severiano Martín Cruz, severo para sus amigos y para la historia siempre viva y casi nunca documentada del berseo. Con sentido y respeto se escuchan las décimas que canta la hermana del homenajeado, quien visiblemente emocionada, dedica algunas décimas a su hermano. La hermana Echevero, que como todos podemos entender, está muy emocionado hoy por acompañarnos aquí en el... El celebrado grupo de berseadores de Dijarafe nos deleitó con una muestra de su destreza improvisadora y el genio de las repentizaciones más oportunas. Muy buenas tardes señores, les venimos a cantar. Muy buenas tardes señores, les venimos a cantar, a ver lo que puede dar el grupo de berseadores. Con las divinas labores que lo hacemos con esmero. Inexpresable yo quiero y solo no es por lucir, que solo es por rendir que el homenaje hace duro. Don Severo fue en su día un poeta distinguido. Don Severo fue en su día un poeta distinguido y persiste en el latido de algún pecho todavía. Por eso es que García le está rindiendo homenaje. El le cantó a su paisaje, sus hombres y sus mujeres, derramando los placeres míricos de su lenguaje. Se sabe generalmente y que dentro de esa actitud se sabe generalmente. Y que dentro de esa actitud tenía un hombre o una virtud que era muy sobresaliente. Dios no tuvo inconveniente y yo darle esa grandeza con tanta delicadeza. Eso así lo creo yo porque es que así lo ha dotado la propia naturaleza. Y para acabar se estableció un emotivo mano a mano entre Bernardo Gutiérrez y Fernando Murga, este último venido de la hermana Isla de Cuba, para sumarse al espectáculo. Ambos repentizadores dejaron en el ambiente la diferencia de estilos e ingenio. Un cantor muy noble y sincero, un cantor muy noble y fino. Aquí está mi compañero, un cantor muy noble y fino, como que el otro no vino en el acero del jilguero. Humilde, noble y sincero, con ese cariño humano. Yo lo trato como hermano, lo llevo dentro del alma y verá que está la palma cantando con el cubano. Cuando canto aquí en la palma, un cubano de verdad. Cuando canto aquí en la palma, un cubano de verdad. Un beso de calidad, un beso de calidad que me brota desde mi alma. En el vida de la calma, podré hacer un buen papel. Como tengo nivel y soy un buen compañero. Si no he venido el jilguero, saco la cara por él. Pues yo también como humano algo tengo que cantar. Venimos a homenajear a ese señor severiano. Sus bellos puntos cubanos están hechos en la historia. Y en la vida transitoria se fue porque lo han llamado, Dios lo tenga colocado en el centro de la gloria. Seberiano no está muerto, no puede morir el nombre. Seberiano no está muerto, no puede morir el nombre de un hombre que por ser hombre quedó de gloria cubierto. Su libro es un libro abierto, repleto de poesía. Y aunque la muerte no albía, lo guarda ya en un pensión, vive en cada corazón de la palma y cara fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!